Cofidis, El Pozo, Toyota, AXA y Dingo Natura, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpico. La selección española de ciclismo se trajo nueve medallas de los campeonatos del mundo de ruta y también la de piragüismo ha sumado tres en sus mundiales y europeos disputados casi seguidos. El equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas y el de halterofilia preparan sus campeonatos internacionales y el de remo también ha tenido sus europeos. En fin, que a pesar de la canícula agosteña, el deporte paralímpico nacional sigue en pleno esplendor. ¡Comienza Paralímpicos! Después de haber logrado seis medallas en Tokio, reafirmando su excelente rendimiento habitual en los Juegos, el ciclismo español comenzó el año posparalímpico sin ceder lo más mínimo en su espíritu competitivo. En mayo sacó diez medallas de la Copa del Mundo de Ostende, en Bélgica, y trece de la de Elzag, Alemania. A finales de ese mes cayeron otras trece en los campeonatos de Europa de Austria. Más tarde y tras una concentración de una semana en Tarancón, la selección viajó a Canadá para competir primero en Quebec en la última prueba de la Copa del Mundo, donde sumó once metales más. Y a mediados de agosto llegó la prueba más importante para la que se habían preparado en todas las anteriores. Los campeonatos del mundo disputados en Bécomó, ciudad situada en la propia provincia de Quebec. Y allí, de nuevo, el ciclismo español volvió a brillar con nueve medallas, tres oros y seis bronces. Los favoritos hicieron honor a ese carácter, y eso que en la categoría C1 de ciclistas con mayor afectación, Ricardo Ten no terminó contento porque sufrió un pinchazo en la primera vuelta de la prueba contra el reloj, a la que llegaba en gran forma después de adjudicarse la Copa del Mundo y solo pudo colgarse un bronce. Contrariado por ello, se exhibió en la ruta, marcando territorio desde el principio y cruzando la meta con más de cinco minutos de diferencia respecto al segundo. Como nadador, fue siete veces campeón mundial, pero ahora suma ocho camisetas arcoiris. Ya gana el ciclismo. Fue un poco decepcionado con ese pinchazo que me privó un poco de una victoria que creo que la teníamos, pero después nos pudimos resaltir con esa victoria en la prueba en ruta, en línea, un jersey arcoiris más y que me hace muy feliz. También cumplió con los pronósticos otro grande. Sergio Garrote tiene ya la doble corona porque en Canadá sumó a su oro paralímpico de Tokio otro en la contrarreloj de las bicicletas de mano H2. Y no satisfecho con ello, añadió un bronce en la ruta. Un sueño hecho realidad. El mayor del arcoiris que me proclama como campeón del mundo en contrarreloj individual. Con un bronce obtenido también en la prueba de fondo más otro bronce en la prueba por equipos en el Tienda Line. Son resultados del mejor campeonato del mundo de mi carrera deportiva. Aunque tal vez la sorpresa más agradable corrió a cargo de Eduardo Santas en la categoría C3. Después de 10 años de brillante carrera deportiva, el aragonés consiguió en la prueba contra el crono su primera medalla de oro individual en unos campeonatos del mundo. Y aprovechando ese plus de confianza que le dio su primera camiseta arcoiris, en la carrera en ruta también se llevó un bronce. A todo ello hay que añadir los dos bronces en triciclo T1 de Gonzalo García Bella, ciclista procedente del equipo Cofidis de Promesas y ya toda una realidad. Y otro más en la prueba de relevos por equipos en la que el equipo nacional estuvo compuesto por Sergio Garrote, Luis Miguel García Martina y Martín Berchesi. Y aunque no pudieron subir al podio, merece destacarse la actuación de otros dos jóvenes componentes del equipo Cofidis que ya pertenecen a la selección absoluta. Juan Alberto Jiménez rozó la medalla llegando cuarto al sprint con el mismo tiempo que sus rivales. Y el tándem formado por Joan Sansó y Fran Russe terminó séptimo. La selección femenina de baloncesto en silla de ruedas compitió en Tokio invitada para participar en el torneo aniversario de los Juegos Paralímpicos. Los dos partidos contra la selección anfitriona sirvieron de preparación para el Mundial de Noviembre en Dubái. Javi Reja en la competición individual de PR1 School y el 4 con timonel mixto formado por Enrique Floriano, Pepi Benítez, Jorge Pineda y Verónica Rodríguez. Estuvieron cerca de las medallas en los campeonatos de Europa de Remo que tuvieron lugar en el Canal Olímpico de Múnich. El quinto puesto de ambas embarcaciones les da esperanzas de cara al otro objetivo de la temporada, los Mundiales del mes próximo en la República Checa. Tres mujeres, Loida Zavala, Monse Alcoba e Isabel Fernández y un hombre, David Gómez Moreno, componen la lista de seleccionados para los campeonatos de Europa de halterofilia que se disputarán en Tiflis, la capital de Georgia, entre el 21 y el 30 de septiembre. El piragüismo ha vivido un mes de agosto frenético con la disputa casi consecutiva de las dos competiciones más trascendentes del año. Los campeonatos del mundo que tuvieron lugar a primeros de mes en la ciudad canadiense de Halifax y los europeos de Múnich apenas dos semanas después. Un lago de ensueño, el Banuk, situado muy cerca de la costa atlántica de Nueva Escocia, sirvió de sede para ambos Mundiales, el Paralímpico y el Olímpico, y allí estuvieron seis españoles dispuestos a seguir creciendo después de haber logrado en los Juegos de Tokio sus dos primeros diplomas paralímpicos. Y la cosa no pudo empezar mejor porque Juan Valle se colgó su primer gran oro internacional firmando una carrera de infarto. Empezó atrás en quinta posición, pero dosificando bien sus esfuerzos y mostrando gran habilidad táctica, remontó poco a poco hasta cruzar la línea igualado con el británico y el australiano. Fue necesaria la fotofinish, pero con final feliz. Juan Valle era el campeón del mundo de piragüismo en la categoría Kayak KL3. Ya veríamos de haber ganado una Copa del Mundo que nos llevaba con muy buenas sensaciones, así que el Mundial lo abordamos, conseguimos una primera plaza y vamos a por todas para la clasificación del año que viene. Y eso que el extremeño había llegado con una molesta lesión en el codo que le había impedido entrenarse en el último mes. Hace poco ganó un oro en la Copa del Mundo de Polonia, pero esta victoria es, sin duda, el título más importante en sus cinco años de carrera deportiva. Cinco españoles más compitieron en Halifax y algunos estuvieron cerca de las medallas. Higinio Rivero llegó cuarto en Canoa VL2 y Adrián Mosquera debió conformarse con el mismo puesto en VL3. Además, Adrián Castaño fue sexto en KL1, Inés Felipe VIII en KL2 y Javier Rejan IX en VL3. Y menos de dos semanas después, y superando la diferencia horaria, el mismo equipo acudió a los Campeonatos de Europa de Múnich, otra competición en la que olímpicos y paralímpicos compartieron sede para luchar por sus respectivos cetros europeos. En la ciudad alemana, Higinio Rivero pudo tomarse la revancha de su cuarto puesto del Mundial. Tirando de convicción y disciplina, pudo recoger el fruto de una medalla de plata en su categoría VL2. Pero lo mejor lo regaló de nuevo Juan Valle. Esta vez tomó la cabeza con una salida explosiva y con un ritmo constante dosificó energías para apretar en los últimos metros y cruzar la meta con claridad por delante de todos sus rivales. Hemos conseguido hacer este año, hemos conseguido el primer puesto en el europeo. Así que seguimos con el subidón de haber ganado el Mundial y Copa del Mundo, el cual nos da alas para afrontar la temporada que viene con todas las ganas del mundo y intentar conseguir esa clasificación para París 2024. Del resto de españoles, Adrián Mosquera volvió a quedarse con el agridulce sabor de otro cuarto puesto y los demás entraron en el octavo lugar de sus respectivas categorías. Cofidis, El Pozo, Toyota, AXA y Lingo Natura, trocinadores del equipo paralímpico español les han ofrecido paralímpicos.